Pazaste sobre el cielo Pazaste que iba a perder Como el humo pasaba tu aliento Fueron pocas las palabras Que llegaron con la luna Y como un perro loco te amé Con un tonto siempre te busqué Tras mi persona sé que te encontré Y que estuviera siempre junto a mí Como el perro y la luna van Como un perro valiente Desahuciado por su luna está Y esperando la muerte Deberé caer, te veré en las sombras Más que perdido en tus sueños viajaré Y como dioses en el cielo partiré Más que perdido en tus sueños Hoy recuerda las promesas Que le hiciste a la luna Se espumaron y se fueron lejos Como el perro y la luna Que se amaron como nunca Te extrañaron al estar sin ti Muchas noches Muchas noches sé que te busqué En mil recuerdos sé que te encontré Y que estuviera siempre junto a mí Como el perro y la luna van Como el perro y la luna van Como un perro valiente Desahuciado por su luna está Y esperando la muerte Y esperando la muerte